Música Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, en esta edición continuaremos analizando la política local y provincial, en este caso a través de dos interesantísimos entrevistados. En primer término hablaremos con el candidato a concejal del Partido Justicialista, uno de los que irá a internas dentro de este frente juntos, que es el nombre que aptó el PJ para estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 28 de abril, nos referimos a Eduardo Tognoli. Eduardo Tognoli encabeza a la lista, llegó la hora y a nivel provincial va con Lucila de Ponti como precandidata a diputada provincial. En la segunda parte del programa hablaremos con Nicolás Gianneroni, él es precandidato a senador por la lista arriba, una de las que competirá dentro del Frente Progresista Cívico Social. Gianneroni va con Pablo Javkin como precandidato a intendente, aquí en las encuestas lo dan como uno de los posibles ganadores de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en la sección intermedia del programa, como siempre, tendremos el análisis especializado de Nicolás Gaitán, dedicado en este caso a los números que dejó la campaña de los equipos rosarinos en la Superliga. Pero ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso el primero de los diálogos. CUNADELANOTICIA.COM Donde nace la información, siempre juntamos contándote de lo que pasa en Rosario y la región. CUNADELANOTICIA.COM Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. CITRA T, el sindicato de la telecomunicación. CITRA T, el sindicato del personal de obras sanitarias Rosario, secretario general Oscar Barrio Nuevo. CITRA T, el sindicato de choferes de camiones, obreros y empleados de transporte de cargas y logística de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. En la esquina de Dorrego y 9 de Julio, te espera la Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor shop. Acordate, Dorrego 1401, Dorrego, esquina 9 de Julio. La Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva llamando al 426-3108. Eduardo Toñoli, precandidato a concejal por la lista. Llegó la hora dentro del Partido Justicialista. Un gusto que estés en el programa. Un gusto estar acá para mí. Bueno, caminando la ciudad en campaña, si bien vos lo hacés durante todo el año, digamos, pero ahora estimo profundizando un poco esas recorridas. Sí, por supuesto. La campaña es una oportunidad, es una tribuna, que permite que una parte importante de la población, a pesar muchas veces de cierta distancia con actividad política, de cara a las elecciones, bueno, tenga que definir, tenga que decidir su voto, decidir a quién va a acompañar o quién va a ungir en determinados cargos, ejecutivos, legislativos, y evidentemente eso genera algún tipo de expectativa y la posibilidad de que los vecinos, las vecinas de la ciudad de Rosario tengan los oídos abiertos para escuchar propuestas, y también para hacer un balance de lo que hizo, porque en mi caso en particular, siendo concejal en los últimos tres años y medio, sería una desfachatez ir a distintas instituciones, lugares, medios de comunicación y no contar qué es lo que venimos haciendo, además de, como se hace usualmente, generar una perspectiva de futuro, una mirada sobre la gestión, en este caso en la ciudad, y proponer un programa determinado, además de eso hay que rendir cuenta de lo que se viene haciendo. Ahora, ¿qué dice el concejal o el precandidato concejal cuando se encuentra con cuestiones que a veces que exceden el ámbito de su actuación, exceden el ámbito ya municipal, digamos, y a veces hasta provincial? Por ejemplo, temas como la inseguridad, como la misma crisis económica, ¿qué es lo que dice en ese caso? Mirá, yo creo que, si bien efectivamente hay un marco más general, que es el que impone sus reglas muchas veces en distintas materias, seguridad pública es una, como bien vos decías, trabajo y producción es otra, yo soy de la idea de que hoy el municipio, y sobre todo un municipio de las dimensiones de la ciudad de Rosario, no puede desentenderse de determinadas responsabilidades o determinadas cosas que pasan en el ejido urbano de la ciudad de Rosario. Mucho menos cuando hablamos del intendente o la intendenta, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de un millón, un millón cien mil habitantes, la segunda o tercera ciudad del país, y cuyo líder político necesariamente tiene que hacerse cargo de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario, sea o no de incumbencia municipal. Por eso nosotros siempre hemos planteado, y en eso acompañamos también la misma mirada de Roberto Zuckerman, que es nuestro candidato a intendente, esta idea de que Rosario puede tener, por ejemplo, fuerzas de seguridad locales sin necesidad de una reforma constitucional, sin necesidad de... ¿Voy a decir una policía municipal? Una policía municipal, exclusivamente... ¿Manejada por quién? ¿Por el intendente de la ciudad de Rosario? Por el líder máximo que tiene la ciudad de Rosario, hoy es su intendente. Hoy es ilógico que una ciudad de las dimensiones de Rosario tenga su jefe político de la fuerza de seguridad en la Casa Gris, y su jefe operativo, el jefe policía de la provincia de Santa Fe, en una oficina en la ciudad de Santa Fe. Una ciudad, repito, de más de un millón de habitantes, con una complejidad enorme en su territorio, con particularidades que le son propias, y que es muy difícil que se puedan desentrañar, repito, desde una oficina en la ciudad de Santa Fe. ¿Hace falta para eso reformar la Constitución? No. ¿Hace falta una ley? Sería bueno, una ley de la legislatura provincial. Siempre estuvo el conflicto que, básicamente, se establece en el Senado, donde tenés 19 senadores de territorio que están, quizás, poco interesados en lo que sucede en los grandes centros urbanos, entonces es muy difícil ahí lograr un consenso político respecto a esto. Se puede hacer con un acuerdo para trasladar competencias y recursos desde la provincia al municipio. Porque si no, ¿cómo la solventás? Es imposible. Competencia y recursos. En cuanto a pertrechos, ¿no? En cuanto a la misma logística. No, no, no. Imposible. Imposible. Traslado de competencia y recursos como sucedió en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se hizo de esa manera. Si bien hay una ley que lo habilita, tranquilamente se puede hacer a través de un convenio. Tuvimos varios años, ya 12, de gestión del mismo signo político en la ciudad de Rosario. Socialismo, el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista comandado por el socialismo en la ciudad de Rosario. Y, sin embargo, no se avanzó en ese sentido. Siempre es mucho más fácil poner las responsabilidades en otros niveles del Estado, desentenderse, etc. A nivel intendente llevan como candidato a Roberto Zuckerman, pero a nivel provincial no están identificados con ninguno de los dos, de los dos candidatos. Me refiero a Amar Perotti o a María Eugenia Bielsa. ¿Esto forma parte de una estrategia deliberada? ¿Se dio de esta manera? No, fue consecuencia de un armado donde distintos espacios, movimientos sociales, sectores de movimiento obrero organizado, entre ellos, por ejemplo, la UOM, Antonio Donelo, acompaña en segundo lugar a Lucila de Ponti, que es nuestra candidata a diputado provincial. Sectores agrarios organizados, como el sector que encabeza Omar Príncipe, que fue presidente hasta hace muy poco de la Federación Agraria. Es decir, sectores con los que nos une una afinidad que tiene que ver con la lucha social, con una mirada común frente a las políticas de ajuste del macrismo, etc. Pero que quizás en el territorio, en esas 108 listas que armamos en distintas localidades, bueno, tenemos miradas distintas sobre los liderazgos que hay dentro del peronismo y quienes a la postre fueron los candidatos y candidatas a gobernador. Nuestra apuesta, hasta día de cierre, porque además así lo decían y lo señalaban los mismos candidatos, era intentar ver si se podía lograr una síntesis, una sola fórmula. No se logró y después resultó muy difícil que todos en conjunto, toda la lista, dijera, bueno, apoyamos a este candidato o a esta candidata, más teniendo en cuenta que cada uno de esos candidatos tiene su lista oficial, por decirlo de alguna manera, más allá de que la boleta única eso de alguna manera lo termina diluyendo un poco. Entonces la apuesta nuestra fue a señalar, vamos a trabajar por el conjunto del peronismo, gane quien gane la interna, creemos que hay que hacer un esfuerzo enorme para que todo el peronismo y los 14 partidos aliados dentro del Frente Juntos trabajen para el triunfo en las elecciones generales, porque para nosotros es muy importante por el futuro de la provincia, por el futuro de la ciudad, pero también por lo que va a pasar a nivel nacional. Un triunfo del peronismo en la provincia de Santa Fe es el único triunfo que va a significar realmente un cachetazo a las políticas de Macri. Si gana el Frente Progresista, todos sabemos que eso, después en el escenario nacional, por falta de fuerza, por falta de vocación, por falta de un proyecto político nacional, se diluye, no sabemos a dónde va a parar. Si gana el peronismo, aún con todas las contradicciones nacionales y las indefiniciones que existen todavía, todos sabemos que si hay alguna opción posible de desplazar a Macri por el voto popular, indudablemente tiene que contar sí o sí con el peronismo o con una parte importante del peronismo. ¿Es posible una vuelta del peronismo al poder, tanto en la provincia de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, que desde 1973 no es gobierno? Lo pregunto también porque durante mucho tiempo, principalmente durante el kirchnerismo, por diferentes cuestiones, pero desde el gobierno nacional se intentó una alianza con sectores que tenían muy buena relación con el socialismo en funciones, digamos los relativos a Agustín Rossi y compañía. Quizás eso fue en detrimento de una estrategia de ir por el poder de forma más profunda. ¿Hoy el peronismo tiene esa posibilidad y lo ves con chances? Mirá, lo que decías vos, yo le agregaría algo que también fue una constante durante los gobiernos peronistas de la recuperación de la democracia en adelante en la provincia de Santa Fe, que es esta idea de que no creciera algo parecido a un peronismo en la ciudad de Rosario. Siempre existió esta especie de idea, concepto, fórmula de que el peronismo podía ganar la provincia sin necesidad de ganar Rosario. La vieja hipótesis de Chango Funes. Exactamente, pero además con cierta mirada de desconfianza por lo que pudiera surgir en materia de liderazgo de la ciudad de Rosario. Yo creo que la ecuación es inversa, no hay posibilidad de ganar la provincia de Santa Fe si el peronismo no hace una elección, al menos de disputa palmo a palmo en la ciudad de Rosario. Los números indican que hay posibilidad de ganar la provincia y ganar la ciudad de Rosario. No es algo que se me ocurra a mí o una expresión de deseo. Los números, las encuestas, todas señalan a Roberto Zuckerman como el candidato, si lo comparamos candidato por candidato, con más intención de voto en la ciudad de Rosario y a nivel provincial la suma de las candidaturas de peronismo a gobernador y a vicegobernador sobrepasa en la mayoría de las encuestas la suma de los votos, de la intención de voto porque obviamente falta el ejercicio electoral del día 28 del Frente Progresista. Entonces hay una posibilidad cierta, real, concreta, de que el peronismo pueda triunfar en los cargos más importantes a nivel ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Finalmente, ¿quiénes te acompañan en la lista de concejales? Bueno, la lista de concejales que me toca encabezar lleva en segundo lugar a Silvana Teiza que es una trabajadora metalúrgica, delegada de la Unión Obrera Metalúrgica. Ella trabaja en la empresa Electrolux. A nosotros es un mensaje muy importante el que damos con esta decisión. Primero, un mensaje importante de la Unión Obrera Metalúrgica es decir, en un gremio integrado en un 90% por varones, elegir a una delegada mujer para representar al gremio en esta lista. Y en segundo lugar, un mensaje hacia el peronismo que suele repetir casi como un mantra aquel viejo apotecma de que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Ahora, generalmente, para la hora de las listas se la suele mirar con soslayo, ¿no? O pensar que incorporar a trabajadores o dirigentes gremiales espiantabotos, etc. Nosotros creemos que en la pelea que estamos dando en este escenario de conflictividad social, laboral, quién mejor que un trabajador, que una trabajadora, para expresar en los ámbitos de decisión de la ciudad la voz de quien peor la están pasando. Quien peor la están pasando. En tercer lugar, Joel Natali, que es un dirigente juvenil que proviene de las filas de un entrapado, de agrupaciones juveniles, identificadas con el kirchnerismo, básicamente, o que empezaron a crecer en el marco de ese proceso, y que hoy dirige un centro cultural, el Centro Cultural Que Te Pasa, donde se realizan un sinfín de actividades que tienen que ver con la incorporación de los niños, de los jóvenes, a distintas actividades culturales, lúdicas, etc. En cuarto lugar, Manuel Aporta, que es una periodista, trabajadora de la ANSES. Después nos acompañan algunos dirigentes históricos del peronismo, como Roberto Bursich, Alfredo Muliterno, algunos dirigentes seccionales importantes de nuestra ciudad, que hacen una tarea territorial muy importante. Jóvenes delegados gremiales, como Eduardo Dalapajo, entre otros, que dirige la Escuela Maquinista Gallini, que es la Escuela de Maquinistas de la Fraternidad. De ahí se forman quienes después van a conducir los trenes. Y para nosotros es importante, porque también es un mensaje, queremos recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros, como una de las herramientas claves para mejorar el tránsito, la movilidad en la ciudad de Rosario y el transporte. Y qué mejor que incorporar a quienes son protagonistas de esa gesta. Y así, otros sectores vecinalistas, dirigentes juveniles, culturales, de la educación, etc. Muchas gracias. No, gracias a vos. Así pasaba la palabra de Eduardo Torrioli. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citrateu, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del personal de obras sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145, Rosario. Sindicato de choferes de camiones, obreros y empleados de transporte de cargas y logística de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. En la esquina de Dorrego y 9 de Julio, te espera la Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor shop. Acordate. Dorrego 1401, Dorrego. Esquina 9 de Julio. La Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva, llamando al 426-3108. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Chicago de 9 de Julio y Dorrego de la ciudad de Rosario. La Chicago Resto Bar, el lugar ideal para comer las mejores pizzas y disfrutar de los mejores shops. La Chicago Resto Bar, 9 de Julio y Dorrego. Bueno, ahora vamos al análisis especializado de Nicolás Gaitán. ¿Qué tal amigos de Cuna de la Noticia? En el programa de hoy vamos a estar hablando de los números de la campaña de los equipos rosarinos en lo que fue la Superliga. Esta Superliga que finalizó el pasado fin de semana. Antes de eso vamos a hablar de cómo continúa el calendario, teniendo en cuenta que ambos equipos siguen jugando en esta nueva creación denominada la Copa de la Superliga. Newbels va a estar jugando ante Gimnasia. Es un partido de ida y vuelta, el mejor pasa, el otro queda eliminado. La Lepra va a estar jugando el día viernes ante Gimnasia, visitándonos La Plata. Mientras que Rosario Central va a estar jugando recién el día lunes. Comenzamos hablando de la Lepra, de cómo le fue en este año, en esta temporada de la Superliga. Bueno, a ambos les fue mal. Por eso fue algo positivo que haya terminado. Pero también hay que tener en cuenta que se viene una temporada muy complicada en cuanto a los promedios. Newbels terminó en el puesto 15 de los 26 equipos que juegan en la Superliga Argentina de Fútbol. Cosechando un total de 29 unidades. Que fueron fruto de 7 victorias, 8 empates y 10 derrotas. En donde fue variando en cuanto a los entrenadores. Primero, el director técnico fue Omar De Felipe. En aquella campaña, en aquel tiempo, tampoco le fue nada bien. Consiguió 12 puntos en 13 fechas. Es decir, menos de un punto por partido. Esto decidió que hizo que la comisión directiva lo despida. Ahí tomó las riendas del equipo Héctor Bidoglio. Bidoglio que quizás le fue un poco bien, un poco mejor. Logrando 17 unidades en las 12 fechas restantes de lo que fue la Superliga. Finalizando este torneo. Y que también va a ser el técnico de la actual Copa de la Superliga. Luego de esto, sí, el técnico Héctor Bidoglio, como ya dijo tiempo antes. Decidió dar un paso al costado. En cuanto a Rosario Central, también un mal año, una mala temporada. Y con mucho más cambio en cuanto al director técnico del equipo. Teniendo en cuenta que terminó en el puesto 20 de los 26 equipos que juegan. En donde consiguió 6 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Solo 6 victorias de 25 fechas. Así es. Allí veíamos la columna de Nicolás Gaitán. Ahora vamos al segundo de los diálogos. El que manteníamos con Nicolás Gianeloni. Nicolás Gianeloni, precandidato a senador departamental por Rosario. Dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Un gusto que estén en el programa. Un gusto por la invitación. Y bueno, gracias siempre por acompañar esta nueva generación. Bueno, van por la lista de Río a Rosario. Sí, nosotros construimos una propuesta que tiene que ver con Pablo Hartwin, candidato a intendente de la ciudad de Rosario. Mario Ríos, de la ciudad de Rosario. Mario Ríos, de la ciudad de Rosario. Mario Ríos, de la ciudad de Rosario. En mi caso, como candidato a senador departamental. Porque creemos que el desarrollo de Rosario tiene que ir acompañado de un proceso de desarrollo retropolitano. Lo necesario es agradecer a una gran presión. Por eso la propuesta tiene que ver con humanidad, que componga la monedad, la seguridad, y todo el país de salud, y todo el país de salud, y todo el país de salud. Y el estudio que está recorriendo, más específicamente, el departamento. Sí, nosotros estamos trabajando en todo el mundo en todas las localidades, en la área de valores, en un poco de adición para plantas, en la área que interpiente el departamento del grupo. Estamos trabajando en la provincia de la área de las profesores, en la área de los secretos, en la área de la área. Caminando y avanzando a los candidatos a los dependientes, a los secretos de la área de la Universidad de Rosario. Creo que fue un momento muy difícil en día para debatir la política de la zona de la área electoral, porque en el momento también nos hemos debatido la elección de senadores, de la secundaria, de intendentes. Estamos con una profunda crisis. Es muy difícil hablar de Bolivia con la gente y poder razonar y salir de ese cliente de nombre y de nombre aquí. Vos formabas parte del Frente Progresista que, desde diferentes variantes, lleva 30 años al Frente de Gobierno de la Ciudad de Polisario con el socialismo a la cabeza. ¿Vos pensás que es posible el proceso de relación dentro del Frente Progresista? Vos vemos que hay la palabra del Frente Progresista, la gente está pidiendo una relación con Bolivia de la Ciudad de Rosario, que fue en la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de Rosario. Y un beneficio que ha vuelto a ver si era un cambio que ha llevado mucho de sentido, como a ver si era un cambio de generación, o un cambio de turismo, de anima. Después de Rosario, buscaba García Lleguín, que se le aprecia mucho por cariño. En ese cambio lo tengo que considerar todo lo que se puede hacer en la Ciudad de Rosario, y es que tiene que ser un lugar mejor que la salud no es un lugar más que se le aprecia, sino que no es necesario. Y tengo que ver mucho para rescatar, pero también hay que ser para hacer una buena agenda. Y esa es la que es la que se da algo que puede generar, que hay que tener. Y se puede encontrar con nuestra salud. Si puede, por venir al fin, porque nos miramos a dar a la información, a la persona, a la persona, a la gente, 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 Y, por último, el sitio de fin de semana, ha sido un lugar de municipio. si no sé que unŲer no hay unŒa de barras y unŒa de damas, no hablan por mis ectopales de unŒe doныйŒ en unŒa de servís suministro elŒe delŒa elŒa y que naciones enŒeca así unŒi de alta elŒa cilŒo elŒa y hacía que elŒne alŒeca unŒtera elŒe de laŒa delŒa delŒ deŒa dŒa. Y ahora, porque parece que es una forma de que uno de ustedes tiene unas vías para conectarse más, ¿cómo se ha hecho el futuro? Esto seguramente es que hoy, por el trimestre de carga, está en un salario, no es solamente conocido durante hoy en la gente. En la vez en la realidad, cuando ingresar, el mar es un interésirio, se puede ver un parco de pasajeros para la definición de una ventana, y la movilidad a la piscina de la regla central y muchas gracias a la ropa. De hecho, mi vida en la base, el mar es gracioso, lo que creía es mi grupo de países que lo valga y lo valga, y que es una vida que la actividad a las redes, y está en un día en la plaza central, ahí con un trocón, y que eso está bien, o sea, con un centro de gruta, y que no es un centro de gruta y... es un centro de gruta, y que eso no es el centro de gruta, lo que regaló, es el centro de gruta, La solución que tiene una razón en cada 60 mil años, es un poco, creo que hay que necesitar que se pueda ayudar a la educación, 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 a la educación y a la educación. Así que, además en el proceso de diseño de presión, que hoy es una realidad y que hay muchos tiempos de diseño o crisis mal, y que hay un día de fiel a trabajar y de pasarle, y es aquello. Para el día del día, y a día, que hay, que hay esa cabeza, y el día de la presión, que hay una especie de persona a llevar a la presión o a la mujer, y también hay una especie de fuente y un tipo de fuente. Es muy difícil, esa familia, si no hay una realidad, no afectaría a la familia de la familia. Así que eso, es un compromiso que tenemos que trabajar con la comunidad. ¿Cómo se fomentó este tremendo cooperativo? Porque ahora el gobierno nacional ha hecho un merced, principalmente en algunos ramales, en establecer justamente su estrategia de desarrollo del modelo agroexportador, ¿no? Sí, sí, se ve lo que se puede hacer con la demanda directa de la provincia. En todas las formas, el gobierno de la provincia no hace después de dar las distintas medidas de esta, pero la provincia de la CERN. Sí, una región de Provincial, una empresa que se está tratando de crear una semestral de farmacéutica, entonces yo creo que se podría hacer, porque es solamente la saludera, la única que tiene que hacer la ciudad de Rosario, por ejemplo, la distribución de los farmacéuticos, me parece que para mí mucho suceder al compromiso de los que les estudiaron lo hacen tanto la personal, para la policía, en el asociado de la República Pública y ahora ya no se le diera mucho tiempo en la gente que hubiera cometido. Entonces, cuando ya empezamos a hacer una cosa de la gente que se ha hecho 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 la gente. Entonces, en el caso de la gente, varias carreras en el centro de la ciudad de Andrés, donde se han hecho las de las propuestas vacunas, a menos públicamente. Pero fell managed the whole, y se ha supuesto que no hay que verlo. Y después tiene que ver otra parte, a ver si hay varios tipos de intercomunidad que hay un grupo de intercomunidad por acá, y de después después de salir de más que, no podemos evitar la forma de salud para las saludos sociales, o la seguridad, la salud de la política que teme el dinero, del dinero y lo que muestra ¿cómo es eso? se puede empezar a tomar, se puede utilizar la repasión de su punto, que es la lectura de la venta de la vida. Esa es una conclusión que se puede hacer, creo que va a fallar lo real de la prioridad y se está aportando a que se lo puede sacar. En el suelo parecería que la idea es solamente que el empleo de los agujeros, el gobierno, y se va a hablar de temas que se se ha de la que no se, porque se va a dar una paridad diferente en una buena forma de la que se han asociado a lo que tienen la fuerza, el gobierno emplea, la cuenta de la realidad y se va a hacer. Esa es la que hoy es una problema que estamos eliminando, es un salto de la gente. Este es el gobierno de la República Federal, porque va a ser el gobierno de su departamento o la gente que lleva a la unidad de salud, se lo sabe. Todo ese es el gobierno que tiene que estar haciendo. No sé qué es lo que está haciendo, cuando el senado se lo piensa, de reclamar a la política convencional, como un lugar, como un senado de la política, como un lugar para formar, que no puede ser la petrolísta, el club, que no tiene que hacerse. Tengo que definirse la importancia del senador que el senador Capullo, que el senador con el departamento de Rosario, es candidato a su pleno senador. Lo suyo le hace a generar el trabajo de la implementación. En la representación política, le da por la recuperación del acto. Se nota que el senador tiene que ir a compañeros con otro poder. Se nota que el senador Casero, de otro lado, lo suyo le da por la recuperación. Bueno, es que el senador, lo suyo, se dice aquí, y aquí es que el senador hace mil años que se acuraron y ha cambiado muchas otras religiones, la cuenta popular, y lo que me pone ya del cual la comunidad de Reisitado fue a capturar la legalidad. porque si no se nos quedaron con las personas de la noche y de la noche, no creo que hay que venir a un punto de vista y hacer que las cosas podamos hacer de la mañana si no, vamos a hacer un periodo y la gente no va a ser así y no va a poder preparar la edición y creas en el medio de los años es lo que es... Punto final para otro nuevo video televisivo semanal de Cuna de la Noticia TV, amigos recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas luego en nuestro sitio web cunadelanoticia.com allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por Canal 19 de Cablevisión, 6 Digital y 10 de la Ciudad de San Lorenzo, Televisión Regional. Será hasta el próximo viernes. CC por Antarctica Films Argentina